La Administración Departamental está llegando al área rural del Departamento de Brauca con el programa de alimentación escolar. 14.000 niños son los beneficiarios de los alimentos. La Administración Departamental, a través de la Secretaría de Educación Departamental, viene llevando el programa de alimentación escolar PAE a las zonas rurales de esta región del país. Este programa de alimentación escolar lo viene adelantando la firma contratista Unión Temporal NutriNiños, donde se dio inicio el pasado 16 de marzo del presente año, y se benefician aproximadamente unos 14.806 niños. El suministro es un complemento alimenticio tipo almuerzo, donde se benefician todos los estudiantes del área rural y dos instituciones educativas del área urbana del Departamento de Arauca. En el municipio de Arauca se benefician 66 escuelas rurales y dos urbanas, entre los que se encuentran 10 escuelas indígenas y un internado. En Arauca, 91 escuelas rurales, a la que también se le entrega a una escuela indígena. En Cravo Norte, 9 escuelas rurales, también se benefician una escuela indígena y un internado. En Fortul, 57 escuelas rurales, 8 escuelas indígenas y un internado de indígenas. También en los municipios de Puerto Rondón, con 8 escuelas rurales, 8 escuelas indígenas y un internado. En Saravena, 59 escuelas rurales, 8 escuelas indígenas y un internado. Y el municipio de Tame, con 101 escuelas rurales y 6 escuelas indígenas y un internado. Así, la Administración Departamental viene dándole cumplimiento al programa de alimentación escolar PAE en el área rural del Departamento de Arauca.